Bueno, esto es la típica consecuencia cuando aplicas subsidios, o sea, los subsidios no pueden durar toda la vida y cuando se otorgaron esos subsidios se puso como fecha de fin la que tú acabas de señalar, fin de mayo. Y entonces, claro, eso va a generar que quitas el subsidio y sube el precio. Hola, Guido, bienvenido. Buen martes. Buen martes y buen 2 de mayo, Manuel. No nos olvidemos que ganamos el combate naval contra los españoles el 2 de mayo de 1866. Es uno de los triunfos peruanos. Es cierto. Hay que festejar los triunfos, hay que festejarlos, Manuel. Y hay que festejarlos bien, sobre todo sabiendo que aquí actuamos bien, porque esto del 66 viene del 64. 64 los españoles malamente nos invaden Chincha, que la zona de Chincha que era una zona de exportadora de guano, de guano, por supuesto, para apropiarse. Y nos hacen firmar este tratado. El tratado de Iván Copareja. El 65, que era un tratado oprobioso, indignante, caprichoso, de esa España que nosotros queríamos que el 24 con la batalla de Cuchos se habían ido. No, claro, se habían ido en general, pero igual no seguían complicando la vida, ¿no? ¿Cierto? Además, durante dos años, como tú dices, entre el 64 y el 66, ellos vendieron el guano de las islas de Chincha. Como les dio la gana. Y el 65, hay un dato histórico extraordinario, el gobierno peruano, preparándose después de firmar ese oprobioso tratado, manda a sus mejores hombres, entre ellos Grau y Bolognese, para preparar la compra de armamentos y ponernos a tono y enfrentar luego el 66 y lograr vencerlo. Cuando se planifica, cuando se trabaja, cuando se convoca a los mejores hombres. Claro, después conocimos mucho mejor a Bolognese y a Grau en la guerra con Chile, ¿no? Pero mira cómo asoma a la gente extraordinaria y comprometida con la patria, ¿no? Ya en esas épocas. Muy bien recordar el 2 de mayo. Guido, vamos a hablar ahora sobre el balón de GLP, que subirá 10% para 8 millones de familias desde el 26 de mayo. ¿Qué opinión tienes? Bueno, esto es la típica consecuencia cuando aplicas subsidios, ¿no? O sea, los subsidios no pueden durar toda la vida y cuando se otorgaron esos subsidios se puso como fecha de fin la que tú acabas de señalar, fin de mayo. Y entonces, claro, a eso va a generar que quitas el subsidio y sube el precio. Ahora, ¿qué hacer? Yo sugeriría no quitar el subsidio de golpe porque la economía no se ha reactivado. Se pensaba que se iba a reactivar y entonces ya eliminar el subsidio era una cosa más fácil, pero no lo es. Y entonces sugiero que el ministro vea ir reduciendo el subsidio en quitar la mitad y después la otra mitad o en tercios. Y eso aliviaría un poco, o sea, el incremento no sería de golpe el 10%, sino hagamos, por ejemplo, incrementos de 3.33, una cosa así, que se sienta menos mientras la economía se recupera, que parecería ser que se está recuperando poquito a poco. Por lo tanto, nos daría una esperanza. Y en el caso de los amigos taxistas que tienen GLP, yo creo que una línea de apoyo para que se pasen de GLP a GNV también nos ayudaría muchísimo, ¿no? O sea, se trata de ir limpiando de todas las cargas y subsidios. Estoy de acuerdo que hay que eliminar los subsidios al consumo, creo en eso. Pero cuando ya los diste, es tan drástico de eliminarlos de golpe porque vas a generar una reacción negativa definitivamente y vas a afectar a esos ocho millones de familias que tú muy bien señalas, ¿no? Sí, claro. Y ahí luego viene el otro impacto, porque el otro impacto es menos consumo, o sea, menos dinero, más gasto, menos dinero, menos dinero, menos consumo, menos consumo. Sigues apoyando un proceso que ojalá no se dé, pero que a veces asoma su cara, que es el tema de recesión, ¿no? Se puede complicar. Muy bien. Gracias, Guido. Que tengas excelente martes. Precio del dólar. Compra 3.70, venta 3.73.